Sábado 9 de abril del tiempo de cuaresma, los signos del Mesías ¿Estás preparado para vivir el acontecimiento más grande de nuestra fe? O sea, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo Concentrémonos en ello para entender que hace falta pasar por un viernes de dolores Para llegar a un domingo de resurrección De hecho, la liturgia nos prepara para este bellísimo acontecimiento El mismo Evangelio nos presenta a Jesús como el verdadero profeta, como el Mesías Y para ello nos revela los signos que Él ha hecho Escuchemos las lecturas de este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oremos Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo Vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real Concédenos querer y poder cumplir lo que nos mandas Para que tu pueblo, llamado a la vida eterna Tenga unidos sus corazones en una misma fe Y actúe movido por un solo amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Primera lectura Del libro del profeta Ezequiel Capítulo 37 De los versículos 21 al 28 Esto dice el Señor Dios Voy a recoger de las naciones a donde emigraron A todos los israelitas De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra En los montes de Israel Habrá solo un rey para todos ellos Y nunca más volverán a ser dos naciones Ni a dividirse en dos reinos Ya no volverán a mancharse con sus ídolos Sus abominaciones Y con todas sus iniquidades Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron Y los purificaré Ellos van a ser mi pueblo Y yo voy a ser su Dios Mi siervo David será su rey Y todos ellos no tendrán más que un pastor Cumplirán mis mandamientos Y pondrán por obra mis preceptos Habitarán en la tierra de mi siervo Jacob Y en la que habitaron sus padres Y allí vivirán para siempre ellos Sus hijos y sus nietos Mi siervo David Será su rey para siempre Voy a hacer con ellos Una alianza eterna de paz Los asentaré Los haré crecer Y pondré mi santuario entre ellos Para siempre En medio de ellos estará mi templo Yo voy a ser su Dios Y ellos van a ser mi pueblo Las naciones sabrán que yo soy el Señor Que santifica a Israel Cuando vean mi santuario en medio de ellos Para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo responsorial Tomado de Jeremías capítulo 31 Respondemos El Señor cuidará a su pueblo Como un pastor a su rebaño Escuchen pueblos la palabra del Señor Anúncienla a las islas más remotas El que dispersó a Israel Lo reunirá Y lo cuidará como un pastor a su rebaño Todos El Señor cuidará a su pueblo Como un pastor a su rebaño Porque el Señor El Señor redimió a Jacob Y lo rescató de las manos de los poderosos Ellos vendrán para aclamarlo Al monte Sillón Y vendrán a gozar de los bienes del Señor Todos El Señor cuidará a su pueblo Como un pastor a su rebaño Aclamación antes del Evangelio Purifíquense de todas sus iniquidades Renueven su corazón y su espíritu Dice el Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 11 De los versículos 45 al 56 En aquel tiempo Muchos de los judíos Que habían ido a casa de Marta y María Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro Creyeron en Él Pero algunos de entre ellos Fueron a ver a los fariseos Y les contaron lo que había hecho Jesús Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos Convocaron al Sanedrín Y decían ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios Si lo dejamos seguir así Todos van a creer en Él Van a venir los romanos Y destruirán nuestro templo Y nuestra nación Pero uno de ellos Llamado Caifás Que era sumo sacerdote aquel año Les dijo Ustedes no saben nada No comprenden que conviene Que un solo hombre muera por todo el pueblo Y no que toda la nación perezca Sin embargo Esto no lo dijo por sí mismo Sino que Siendo sumo sacerdote aquel año Profetizó que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación Sino también para congregar A la unidad los hijos de Dios Que estaban dispersos Por lo tanto Desde aquel día tomaron la decisión de matarlo Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos Sino que se retiró a la ciudad de Efraín En la región contigua al desierto Y allí se quedó con sus discípulos Se acercaba la pascua de los judíos Y muchos de las regiones circunvecinas Llegaron a Jerusalén antes de la pascua Para purificarse Buscaban a Jesús en el templo Y se decían unos a otros ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Meditación del día La cuaresma está tocando su fin Jerusalén, la ciudad santa Se percibe en el camino del peregrino y del creyente El hombre de fe Quiere subir con Jesús Con la cruz a cuestas Entre el desierto de la vida Y la aridez del camino Durante el camino Jesús proclama la buena noticia Cura a muchos enfermos Conforta, limpia y perdona El camino sirve para reunir esfuerzos Crear inquietudes Y aunar intenciones El camino hacia Jerusalén Consiste en un programa de vida La suerte del profeta Es la entrega La palabra valiente del hombre de Dios Ha conquistado a unos Ha interpelado a muchos Y los más Han renegado de él mismo En el tiempo oportuno La voz del profeta de siempre Se quiebra En la hora de la donación total La vida se apaga con la muerte El ofrecimiento por todo Se hace presuroso El anuncio de la voluntad del Padre Produce tedio y angustia La vida de Cristo Y su oferta de salvación Rompió diques y barreras Y anuló todo aquello Que impedía la libertad Su ofrecimiento y donación De sí mismo Hizo que todos Se reconciliaran con Dios Él se hizo pecado Para llevar a todos La gracia de Dios Pero la suerte de Jesús Es la disponibilidad Él anuncia su muerte Y apuesta fuerte Por todos los hombres Y a partir de él Toda la humanidad Tiene una nueva perspectiva Dar la vida en rescate Por muchos En síntesis Hoy nos preparamos A vivir el acontecimiento Más importante del cristianismo O sea La Pascua Que es la pasión Muerte y resurrección De Jesús El evento En el cual se manifiesta Dios Que salva a todos Entregando a su Hijo Mediante el Espíritu Preparémonos pues Para iniciar La Semana Santa Preparémonos Para renovar Nuestra fe como cristianos Y preparemos también Nuestro espíritu Para la conversión Soy el Padre Rafa Recibe mis bendiciones Y te espero En la próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!